esto es lo que me pasa con el phantom recién comprado cuando abro la aplicación de jota y solo la imagen son todos interferencias y si me voy a sí voy a en el hardware de coding la imagen no tira al aire he probado con tres cables diferentes y con dos tablets bueno con el iphone 6 plus y con el ipad air 2 y el resultado es el mismo aquí no sé si tendrá que ver esto pero con el pire no pasa y con el phantom es que tenía antes un poco pasaba super inestable imágen si ahora me voy a si ahora me voy si me voy a enable hardware decoding el quito va un pelín mejor pero siguen habiendo interferencias me voy al menú de visualización incluso aparecen las interferencias no sé si esto no se pasa is a I a 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 Gracias.